¿Qué es el sacerdote de Jesucristo? Soy sacerdote de Jesucristo desde hace 28 años. Me siento el hombre más feliz de la tierra por haber sido llamado y elegido para este ministerio. Ser sacerdote es para mí ser imagen y representación de Jesucristo, buen pastor, dar la vida por los demás, porque dice Jesús que hay más alegría en dar que en recibir. Y así me he experimentado a lo largo de toda mi vida. Yo tengo que menguar y él tiene que crecer, que decía Juan Bautista, y así quiero vivir mi ministerio desapareciendo yo y mostrando solo a Cristo, el buen pastor.